América, tu vasto territorio, con los brazos abiertos y un ansia perdurable de libertad, convoca al hombre bajo el signo fraternal y eterno de la Cruz del Sur. América, en ti se aposenta Argentina, la joven patria que como dijo el poeta, se levanta única y toda en unanimidad de almas y cielos. Gracias por ver el video. América, una voz surge de tus entrañas. Soy la provincia de Santa Cruz. Estoy en el extremo sur de América. Me extiendo desde la cordillera de los Andes hasta la bravía costa atlántica. En mis 250 mil kilómetros de tierra argentina habitan solamente 84 mil seres humanos. Quiero que a través de un puñado de ellos, especialmente de una criatura que aquí nació, y que desde aquí avizora el porvenir, aprendan a conocerme y terminen por quererme, como ella me quiere. ¡Suscríbete! 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 Andrea, no te entusiames tanto con la partada. Vamos para las casas. Abuelito, me prometiste no fumar las lunas. Y vos me enseñaste que cuando se empeña una palabra... Ah, no, no, ¿eh? Es muy temprano para sermones. ¿Me dejas que te dé un abrazo y un beso? No. Tengo que ganármelo con una buena jornada de trabajo. Vamos. No. Tengo que ganármelo con una buena jornada de trabajo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 usted con la niña fuera de casa. No sea sabe de mal agüero. ¿Por qué no nos vamos a entender? Yo sé lo que le digo. Conozco a la gente. Y usted es más difícil que recular en chancletas. Pero, piénselo bien. Hay que preparar a la niña. Bueno, de eso me encargo yo. Anda, tráeme la campera y la gorra. Al final ya sé lo que va a pasar. Andrea lo va a tener que preparar a usted. Mira, a mí me decís todas las tonterías que quieres. Pero a ella, ni oír bien, ni una palabra. Quiero que sea feliz. Hasta que yo pueda conseguirlo. Dios quiera. Dios dirá lo que su santa voluntad quiera. Pero vos, que me quedas callada, ¿eh? Dale. Dale, subimos de adelante. Correte, ¿eh? Dale, dale, corre. Dale, que pesa mucho. Dale, amor. Ahí está bien, ahí está bien. Pero no, mi amigo. Bacano. Andrea. Sí, abuelito. Anda para la casa. Gerarda te espera. Me imagino, don Esteban, que no estará enojado por la invitación que le hice a mi ahijada. Al contrario. Gerarda la está preparando para que vaya contigo. Gracias por la confianza. Pero me deja asombrado. ¿Cómo aceptó separarse de Andrea? Con vos, tengo que ser sincero. No le hubiera permitido de no medir una grave circunstancia que me tiene sin dormir. A usted, que es tan fuerte. No lo soy cuando está en juego, Andrea. Es la primera vez que la parto de mí. Bueno, bueno. No diga eso. Yo se la pedí. Sí, ya sé. Te la confío. Porque tu campo está a mucha distancia de la costa. Mi propósito de tenerla lejos del mar es firme. Es lógico. Después de lo que sucedió. Hay que cuidar la sensibilidad de la chica. Usted, don Esteban, cuide la suya. Los chicos de Buenos Aires se encargarán de distraerla. ¿Vamos a buscarla? Vamos. Suba. ¿Vos sabés cómo son los chicos de Buenos Aires? Igual que todos. No tienen nada de raro. Te van a gustar. ¿Vos creés que ellos también se divierten corriendo por las barras, mirando animales, como yo lo hago con el abuelito? Ángelito. Pero divirtiéndose sola con una santita. Te vamos a extrañar. Pero me alegro que te vayas a la estancia de tu padrino. ¿Mi abuelo tiene permiso? Bueno. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? ¿Crees que de puro loca estoy preparando tus cositas? Ya no me quiero. ¿Qué dices? Te adora. ¿Qué dices? El abuelito me dijo que nunca se iba a separar de mí. Unos días y noventa leguas. No son una separación, Andrea. No lo vayas a aflicir. Pórtate como toda una señorita. ¿Por qué no viene también él? En plena esquila. Vayas a acompañarme vos. Claro. Y que esto se venga abajo. ¿Por qué necesito el abuelo? Es necesario porque... Va. Soy más inútil que timbre bóveda para explicar. Mejor te callas, Gerarda. Sé buenita, Andrea. No le digas nada a tu abuelito. Con el viento de hoy, hiciste bien en un ponerle lona a la chata. A la hora del té, le das tres o cuatro galletitas. Y antes de acostarse, un dulce o algún caramelo. Pero mire que la misma la mocosita. Hay capricho que no le dé. La verdad, me duele separarme de Andrea. Es que hay poco tiempo para descargar a los mitos. No se me ponga romántico. Si usted es más fuerte que un roble. La niña ya está preparada. Y esto es todo el equipaje. Venga, Gerarda. Vamos a acomodarlo en la chata. Se va a portar bien, ¿verdad? Abuelito. Prometeme que no vas a fumar demasiado. Mirá que después te va a doler el pecho. Mejor no fumo hasta que vuelvas. Abuelito. ¿Qué? ¿De verdad que no me van a llevar a un colegio? Por Dios, hiciste. ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? Y siempre escucho que se llevan a los chicos para que vayan a la escuela. No, tranquilízate. Bueno, ya sabés todo lo que tenías que saber. Vamos. Buenos días, don Esteban. ¿Cómo? ¿Todavía vas por aquí? Sí, venía a decirle que tuve que bajar una parte de la carga. El viaje es largo y es mucho peso para el camión. Anda nomás. Hasta la vuelta, don Esteban. ¡Chao, Andrea! ¡Culio! ¿Qué querés? ¿Vas al puerto? Sí. Bueno, entonces no te olvides de traerme algún recuerdo del mar. Mirá que me lo prometiste. Sí, claro. Si por la costa se llegan a ver las ballenas, te traigo una. Bueno, trámela a la casa de Ricardo. Voy para allá. Está bien. Que te diviertas. ¡Chao! No dejes que se le acerque ningún perro. Se asusta mucho. Gerarda va a darte la mamadera como a vos te gusta. ¿No es cierto? Me parece que está medio grande ya. Hasta mi vuelta, por favor. Seguí dándosela. ¿Me lo prometes? Prometido. Voy a extrañarte mucho, Gerarda. Anda. ¿Y? ¿Qué hacemos? ¿Ya te despediste de todo el mundo? No. Todavía me falta despedirme del cine que me trajo el palino. Bueno, váyanse de una vez. Si no, en vez de llegar para el almuerzo, no van a estar ni para la cena. Yo te quiero mucho, abuelito. Y yo... Yo no le quiero nada. No se ponga así, señor. Que no me ponga, ¿cómo? Fíjate en vos, mejor. Dios bendito. Estoy más mojada que nalga de crío recién nacido. Esa cocina echa más humo que telegrama de indio. Pero de cocina estás hablando si no estás en ninguna cocina. Bueno, tengo derecho, ¿no? Si desde que nació, casi va a ser la primera noche que no la acuesto. O únicamente un abuelo puede querer. ¿Qué? Oúpera. Oúpera. Vení. Vas a conocer al gordo Casas. Vamos. ¡Casas! Me falló. Mira cómo invoco esta. ¿Qué pasa? Hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Si no hablamos de mi puntería, bien. ¿Y esta tornerita de raza anda con vos? ¿Cómo? No la conocés. Es mi ahijada. La nieta de don Esteban. ¿Cómo creció en el invierno? Qué grande está. ¿Vas al colegio? No. Por ahora. Pero el año que viene no te salvás. Tomá. Prepárame todo esto para llevar a casa. ¡Jorge! Dame. Papá te va a enseñar cómo es este negocio. ¿Me llamaba? Sí. Prepárame este pedido. Bien. Bueno, ahora te toca a vos. ¿Qué va a embocar? ¿Quién más chambona? A ver si tenés suerte. Vení. No te pongas nerviosa. Despacito. A ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Andrea! Esto hay que festejarlo. Sí, señor. Paga la casa. A ella servile un refresco. Nosotros tomamos un vermouth. A mí, las burbujas del refresco me marean, ¿sabes? ¿Los chicos de Julieta saben jugar a esto? No. ¿Qué van a saber? Si este juego en Buenos Aires no existe, los traemos aquí y les vamos a dar una paliza, ya vas a ver cómo nos vamos a divertir. Vos sos todo una campeona ahora. ¿Viste cómo embocaste hoy? ¿Viste? Bueno, bueno, bueno. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Se divierte? Hola, Ricardo. Llegaste a tiempo. ¿Y qué tal te fue? Bien. Todo bien. Les traje una sorpresa. ¡Uh! Ya está. ¿Cómo te llamás? ¡Andrea! Esta es la sorpresa. Mi hermana Julieta. Hola, Rica. Mi cuñada. Llámame Cristina. Gracias por tu visita. Les vas a venir muy bien a los chicos. Estos son bichos de ciudad, ¿sabes? Lo primero que les va a enseñar es que por aquí no andamos con ceremonia. Ya está listo el asado. Bueno, entonces a la mesa y a darle con todo. Bien, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver, chicos, ¿tienen comida, bebida? ¡No, a mí! Está fenómeno el asado. Sí, pero si no se apuran a comer, van a terminar con agua. Me parece que está lloviendo allá arriba. Resultó sonso este hombre para hacer el asado, ¿eh? Está riquísimo el capón. ¿Qué es un capón? ¿Cómo? En Buenos Aires no saben lo que es un capón. No, ¿qué es? Un canero que no puede tener corderitos. ¿Quién tiene los corderitos? Sonza, ¿quién quiere que los tenga? Las ovejas. ¿Cómo hacen? Se los sacan de adentro. Las ovejas todos los años tienen sus hijitos. Mmm, qué rico está. Yo tenía un hambre que hasta crudo me lo hubiera morfado. Si les hice eso delante de mi mami, vomita. No me digas por qué. Y dicen que se descompone por cualquier cosa. Porque a ella le van a traer un hermanito. ¿Quién te va a traer un hermanito? ¿Ustedes todavía creen eso, que a los niños los trae la cigüeña? Eso lo creía cuando era chiquita. Me parece que a mi hermanito lo van a traer en un barco. A lo mejor el barco le pasa por la barriga. Fíjate bien. ¿De qué estarán hablando? Que están tan entretenidos. Andrea, vení. ¿Así que te vas a quedar con nosotros? Sí, algunos días. ¿Te vas a venir a buscar tu mamá? Yo no tengo mamá. ¡A ver, estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carra, jueguen! ¿Y? ¿Te divertís? ¿Y entonces? ¿Por qué esa carita? No tengas miedo, si no, la van a lastimar. Ella tiene miedo. No le viste los ojitos. Bueno, bueno, no te preocupes. Los muchachos tienen buena mano. ¡Andrea! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, Lorenzo! ¡Aquantando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, Andrea! ¡Apúrese! ¡Corra, corra, corra! ¡Que los chicos le ganan! ¡Rápido! ¡Viste, Andrea! ¡Les ganamos! ¡Las pasamos a todas las ovejas! Su atención, por favor. Austral Líneas Aéreas anuncia que acaba de aterrizar en este aeropuerto de Río Vallejos su avión JetBat 111 procedente de la ciudad de Buenos Aires cumpliendo vuelo regular 812. Los señores pasajeros arribados en el vuelo de Austral serán recepcionados en el Pol Central, sección Cabotaje. Un taxi, señor. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Don Esteban tiene razón. Andrea es demasiado imaginativa. Además, si la chica es tan sensible como decís, es mejor que no la dejes entrar aquí. No conviene que vea este trabajo tuyo. Lo sé. Por eso, desde que llegó, le meto llave a la puerta. Me parece bien. Si llega a ver este barco, no te imaginas la cantidad de preguntas incontestables que nos haría. Tratándose de preguntas. A ver, contestame esta. Vos, ¿no hubieses sido mejor marino que administrador de estancias? Te la contesto sin vuelta. Tengo un metejón bárbaro con esta tierra. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué le encontrás? Mirá, qué sé yo, eh. Es como Andrea. ¿Como Andrea? Sí, tal cual. Está en la infancia. Crece delante de mis ojos. Todavía no sabe expresarse si no es con una mirada tierna, como la de ella. No les parecería lo mismo a los que venían en barcos como ese. Te equivocás. Acordate de Piedra Buena. Su amor por esta tierra era tan grande que viajaba hasta en canoa. Con tal de escribir en cada roca, esto también es Argentina. ¿Qué te parece? Ese sí que no era un turista, eh. Oíme, Ricardo. Vivía su aventura solo, ¿no? Qué esperanza. Si trajo a su mujer y a sus hijos a vivir por estos lados. ¿Realmente? Se necesitaba coraje para andar por aquí hace más de cien años. Aún ahora dicen que es difícil. Pero esta es una tierra para hombres y mujeres de verdad. Decime, Ricardo. ¿No te molesta el viento? No. Mucho más me molestan los gritos, los bocinazos, las frenadas de los actos cuando voy a Buenos Aires. Silencio. Me pareció escuchar ruidos. Sí. Es en el cuarto de las chicas. Cristina, ¿por qué no vas a ver si necesitan algo? Sí, voy. ¿Qué más? ¿Por qué estás levantada? ¿Qué ocurre? Hablaba dormida. De pronto se despertó. Acostate. ¿Estás bien, mi vida? Sí. ¿Tuviste un sueño lindo? Soñaba con mamá. Entonces, tu sueño fue muy lindo. Sí. Él estaba en un agua grande, grande. Como el mar. ¿Vos conocés el mar? No. Nunca me llevaron a verlo. Yo sí que lo vi. Mi mamá, desde esa agua muy grande, me llamaba. Yo sueño a propósito con mi mamá. De verdad, tu sueño fue maravilloso. Pero ahora tenés que descansar. Dormite tranquilita. Bueno, a dormir, que el paseo de mañana va a ser largo. Apaga la luz. Que descansen. Hasta mañana, tía. Hasta mañana. Andrea, ¿dónde dijiste que está tu mamá? En el fondo del mar. Mi abuelito dice que el mar es grande como un cielo. ¿En el mar no hay estrellas? En el fondo, sí. Hay árboles de coral. Hay estrellas del mar. Cuando sea grande, voy a ir al mar. ¿Dónde está mamá? El que va a ir al mar. ¿Qué consumes la wajita? ¿Vale? ¿Dónde está mamá? ¿Qué pasa? No. Ya. ¿Me llamaba? Sí. Te pedí que vinieras porque es necesario que hablemos. Usted dirá, señor. Hay que mantener la calma. Pero si viene para llevársela. Despacio. No hay que adelantarse a los acontecimientos. Se imagina lo que va a ser esta casa sin ella. Apenas son unos días que faltan y todo parece que está como muerto. Basta, Gerarda. Te llamé para que reflexiones. Si no nos mantenemos serenos, todo será para peor. Además, alguna vez tenía que suceder. Yo no sé si podría aguantar. Esta casa se enfrió con postura y la seguirá bien. Es que yo... ¡Garacito que basta! Ya te lo advertí. Va a retirarse. ¡Sí! ¡Va a retirarse! La Parolera trapezó Y en la calle se cayó Al pasar por el cuartel Se enamoró del coronel Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Aire que se vistió de azul Trayendo felicidad Llenando de dicha mi corazón Que goza con esta canción Montañas, llanuras, inmensidad Y el río un regalo de Dios Los ojos del mundo nos mirarán Y todos aquí cantarán Vivamos la vida con esplendor En este paisaje de amor Que todos los chicos del mundo Se acerquen la taquen para reír Así que nadie abra río Y sienta la alegría de vivir Queremos que escuchen el río Que vengan con nosotros a jugar Recordar en su Dios Su razón, su calor Y así unidos Tantemos todos Un lindo alegre de felicidad Caceptos de bodas Caceptos de bodas Tantemos todos ¡La, la, 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 la! ¡Vale! ¿Otro avesque? No, gracias. ¿Todavía necesitas cuidarte? Un poco. ¿No le molesta? El viento quema el pasto y reseca la tierra, pero... ¿Uno se acostumbra? Véngase, Whisky. ¿Se lucha demasiado aquí? ¿En dónde no? Son muchos los adversarios. El viento, la soledad, la distancia, la nieve. Pero tenemos aliados silenciosos, Eduardo. ¿Cuáles? La voluntad, la fe y ese coraje de todos los momentos. Yo no tengo a esos aliados. ¿Cómo podéis hablar de eso? ¿Por qué es así? Se me fueron con ella. Tenés que rehacer tu vida. El dolor tiene un límite. La vergüenza no. Yo me salvé. Estoy aquí vivo. Pero ella se murió. La marea te dejó en la plaza inconsciente. Sí. Mientras tanto a Rosa se la tragó el mar. Sea sincero. ¿Usted me pudo perdonar? No creo haberte acusado nunca. No. Directamente no. Pienso. No sé. Cuando pasa algo tan terrible y muere un ser amado, a uno le da por inventarse reproches. ¿Y usted qué se reprochaba? Haberla dejado casarse conmigo. No. Es una locura. Podía oponerme a que te fueras en barco con ella. Era tu mujer. Todos estos años me perseguía una obsesión. Andrea. ¿Usted cree que me habrá perdonado? Por favor, Eduardo. Nunca te condenó. ¿Qué dice de mí? Tu silencio. Tu ausencia la entristecían. Poco a poco se fue acostumbrando. Y no preguntó más. Estaba enfermo. Sabía que mi estado si volvía iba a hacerle daño. Hiciste bien. Andrea es una criatura muy sensible. Como su madre. Más. Si cabe. También me aterraba la idea que cómo iban a contarle todo. ¿Cómo hicieron? Cuando empezó con las preguntas, traté de responder. Usamos el cielo. ¿No es cierto? Entonces, usé el camino más corto. Hice un cielo del mar donde ella desapareció para siempre. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Julio! ¡Hola! ¡De vuelta ya! ¡Y tres! ¡Ay, va! ¡Vamos! ¡Va! ¿Me permite, señora Cristina? Voy a atender a Julio. Pero acuérdense que igual los estoy mirando, ¿eh? Y que el que se mueva, paga una prenda. Hola, Julio, ¿qué tal? Bien. ¿Buen viaje? Sí, cortito y lindo. Traje los encargos. Se los entregué a la señora Julieta. ¿Consiguió lo mío? Todo. Gracias. A ver, a ver. ¿Ninguno hizo trampas? ¿Nadie se movió? Hola, Andrea. Traía algo para Andrea. Pero, como la pobre está sordita, me voy. Adiós, señora. Adiós, Julio. ¡Perdón, Luis! ¡Julio! Julio, ¿me trajiste algo de la costa? No sé. A ver, vení. Séntate. Cierre los ojitos. ¿Oís? ¿Escuchás el mar? El mar. Me trajiste el mar. Es muy lindo. Me dijeron que el fondo del mar es precioso, pero nunca había visto una cosa traída de allí. Gracias, Julio. Es mejor afrontar las cosas de una vez. Tenés que dormir aquí. Su cunita. Todavía me acuerdo qué sensación tan linda cuando con su manita me tomaba un dedo. No. ¿Todavía está Miniflor? No tocamos nada. Todo está como si fuera a regresar. Rosa la guardaba para dársela a Andrea. Tuvo un montón de muñecas. Pero Miniflor fue siempre su preferida. ¿Por qué no se la dieron como quería Rosa? Sí, creí que vos tenías que hacerlo. Yo no sabía que ella pensaba dársela a Andrea. Lo dijo aquí mismo un día que nevaba mucho. Me gustaba tanto ver nevar. Ahora me deprimí. Entonces, te sería un poco difícil vivir aquí. Al viento lo siento llegar desde mucho antes. Y la nieve puede resultarme tan desagradable como... Como la idea de dormir en sábanas mojadas. No puedo imaginar esa sensación. Siempre dormí en sábanas bien secas. Yo la conocí. Fue uno de los tratamientos que me aplicaron. Ánimo, muchacho. Por ella. Que te está mirando... hasta desde el último libro que leyó. Y por Andrea. Por Andrea no me puedo quedar aquí. Cuando vuelva, tiene que encontrarme bien. ¡Esperá, Andrea! ¡Esperá, Andrea! ¡Aguelito! 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 ¿Qué ocurre? ¡Andrea! ¡Papito! ¡Vijita! ¿Qué te pasa que te estén a asustar? Yo tengo la culpa. Se asustó de mí. Eres tu papá, Andrea. Ha venido a verte. Julieta, ¿no es cierto? ¿Te acordaste? A pesar que ha pasado bastante tiempo ya. Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos y tu gente? Muy bien. Me alegro. Julieta, te dije que me trajeras a Andrea primero a mí. Si no me dio tiempo. Estaba loca por verla usted. ¿Qué hay de raro en eso? El señor se ocupó de su crianza. Nadie pidió tu opinión. Pero yo no puedo soportar que mortifiquen a mi niña. Bueno, me voy, don Esteban. ¿Desde cuándo tanto apuro por estas latitudes? Aquí falta vida como en todas partes, pero sobra tiempo. Andrea, vaya y búsquelo a su padre. Yo no quise portarme mal, abuelito. Quería verte a vos. Te extrañaba mucho. Portate bien. Vaya y haga lo que le dije. Andrea, vení. Vengan todos. Julieta, vení. Vamos, Andrea. Qué maravillosa. Son preciosos. ¿De verdad te gusta, Julieta? Me fascina. Le acabo una cuerda. ¿Dónde lo conseguiste? En Suiza. También te traje esta caja. Tendrás tus cositas, ¿no? Aquí podés poner tus tesoros. No, a mitad de... ¿Cómo que no, Andrea? Un montón de cositas tuyas cabren de esa caja grandísima. Contáselo vos a tu papá. Mejor vos, abuelito. Por favor, déjela. A lo mejor es algo demasiado importante para que yo lo sepa. No haga caso. Son cosas de Andrea. Es una tontería. No es ninguna tontería. Es un caracol que me regaló oscuro. Lo pones así en el oído. Y escuchas el ruido del mar. Bueno... Me voy. Hasta pronto, Eduardo. Nos vemos. Chao, va Esteban, ¿eh? Voy contigo. ¿Te acompaña, abuelito? Usted se queda. No la puedo esperar. Chao, querido. Me parece que mis regalos no te gustaron. Sí, es que... Ni los miraste. Te miraba vos, pero con esos anteconos te veía bien. Ah, pero qué chambón que soy. Tenés razón. Detrás de un par de anteojos oscuros uno está como escondido, ¿no? Ahora sí te veo bien. Tus regalos son preciosos. Tengo algo mejor para vos. Vení. ¿Sabes quién es? Miniflor. Se llama Miniflor. Era de tu mamá. ¿Mi mamá tenía muñecas? Vos eras su muñeca. Pero esta se la regalaron cuando tenía tu edad y ella la guardó para vos. ¿Mi mamá te lo dijo? Sí. ¿Por qué no viniste antes, papá? Bueno, porque... Porque estaba muy lejos y un poco enfermo. ¿Te gusta Miniflor? Sí. Es muy linda. Era de mi mamá. Me parece que tiene un poquito de sueño. ¿Por qué no la acostás? Ahí, en tu cunita. ¡Gracias! Mi mamita, ¿me acostabas así? Sí. Y yo y ella te mirábamos a dormir. ¡Girarda! ¡Apurate, Girarda! Las tostadas no se hacen con apurates. ¿No te dijo nada tu papá? ¿De qué? De lo que te pregunté el otro día. ¿Te va a llevar? Pero, Girarda, yo no puedo separarme de mi abuelito. Es que yo a tu padre lo veo más inquieto que puma en jaula. El viento lo pone así. Con el que sopla hoy no te va a abrir ni a voz. Yo quiero que salga conmigo y el abuelo, ¿cómo me dices que te lo hacía con mamá? Tu madre lo hacía enfrentar el viento. Pero es que ahora no es solamente eso. ¿Qué me querés decir, Girarda? No me hagas caído. Ideas que se me ocurren. Anda, anda. ¡Andrea! ¡Te has olvidado el dulce y la manteca! ¡Toma, toma! ¡Se a laarius! ¡Toma, toma! Andrea, ¿qué querés, hijita? Iba a abrir las persianas. Dejálas como están. Creí que dormías. No, ese ruido del viento no me deja dormir. Te traje el desayuno. Gracias. Alcanzámelo. Ay, 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 ay. Ojalá llegue todo sano. Me parece que es un poco pesada para vos, hijita, ¿eh? A ver. Muy bien. ¿Puedo? Por supuesto. Cuando eras chiquita, en cuanto te despertabas, tu mamá y yo te pasábamos a nuestra cama. Te hice ensisar un caballo, papá. Mejor nos salimos. Te propongo una cosa. Nos quedamos aquí y miramos fotografías de Europa. Es que yo le prometí al abuelito que íbamos a salir con él. Otro día más tranquilo. Mirá. Mirá qué lindos lugares vamos a conocer cuando me acompañes a Europa. Papá, tenés que salir de cara al viento. Si no, querés que te siga haciendo mal. Anda con el abuelo, si tenés tantas ganas. Vos me contaste que mamá te hacía salir. Y que entonces no te enfermaste como al principio. Tu mamá era tu mamá. Y yo soy tu hija. Déjame descansar. ¿Cómo? Si me dijiste que no podés. Andrea, no voy a salir. No sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¿Por qué? Por regalarme el ramito de escarpines para la vieja. Este te lo guardé para vos. ¡Gracias! Realmente estos lugares son una belleza. ¿Viste? El aire está quieto como a vos te gusta. ¿Qué le parece si tomamos algo? Yo te hacé tu botella, papá. El whisky está. Lástima que al señor Eduardo le agrada con hielo. Y me lo olvidé. Podemos traer un poco. Yo sé dónde hay. ¿Quién sabe si servida? Tiene más de 30 siglos. ¿Tanto? No sé si más. Vení con nosotros, papá. Vayan ustedes nomás. Vamos. Enseguida volvemos. Esos dos no se dejan ni a sol ni a sombra, ¿eh? A Andrea también le encanta salir con su padre. Gerardo, ¿a usted qué se entendiera? ¿Será cierto que los abuelos siempre le echan a perder a los nietos? No lo creo. Sin embargo, generalmente para ganarse su afecto los consienten demasiado. Puede ser. Pero eso es cariño. Eso es darles algo que les va a durar para siempre y los va a defender siempre. ¿No le parece? No estoy tan seguro de lo que dice. Te quedaste muda. Lo comprendo. Esto muda es a cualquiera. No, no. ¡Gracias! 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 ¿No se mueve? Sí, avanza. Pero los hielos se caen, ¿no es cierto, abuelito? Sí, y levantan olas enormes al hundirse. El glaciar es tan alto como una casa de veinte pisos. ¡Gracias! ¡Gracias! El lago se desbordó y mató un montón de árboles. Eso no me gusta. ¿Cómo es la muerte, abuelito? No te preocupes. Yo me iré primero para esperarte allá. ¿Sabes qué me gustaría, abuelito? ¿Qué? Volver a nacer de nuevo. Como me hiciste tuya. Para jugar juntos muchos, muchos años. Abuelito, ¿es cierto que aquí apareció un hombre que se había jugado hace años? Sí. ¿Es cierto también que estaba igualito? Sí. El agua fría lo conservó. ¿Siempre vuelven? Creo que sí. Oíme, pero... ¿quién te lo contó? No te enojas, si no te lo digo. ¿Qué ocurre? ¿No escuchó que la llamaba? Sí, señor. Y también el timbre. No necesita tocar tantas veces. ¿Se puede saber por qué no venía? Se puede. No puedo venir desde la cocina hasta aquí, como si la casa fuera cancha de esquí. Perdón, Egilarda. No es nada, señor. ¿Qué deseaba? El ruido ese. Podrían ajustar bien las ventanas, ¿no? Sí, pero después vendrán otros ruidos. El del alambre, los golpeteos. ¿Quiere un consejo? Adelante. Póngase las gafas para que la arenista que anda más revuelta que Carnero ha enamorado no se le meta en los ojos. Y váyase a dar una vuelta por los cerros. Todos se han confabulado con Andrea para hacerme creer que este es el paraíso, ¿no? Gerarda, ¿qué quiere que le diga? Esto no es para mí. Sí, pero aquí la tiene Andrea. Por ella justamente no debo quedarme. Andrea es de estos cerros, de estos ríos, hasta de estos vientos. Como lo era su mamá. Pero yo no. ¿No volvió todavía de Calapate? Me lo pregunta en serio. Ya le hubiera venido a ver. No estoy tan seguro. Me busca poco después de la excursión al agua argentino. ¿Fue con don Esteban? Sí. Entonces van a tardar mucho. Siempre tardan mucho cuando van al pueblo. Esos dos se divierten más que un cajal de palomas en primavera. Mire que se llevan bien. Bueno, durante meses y meses de encierro, el señor Esteban es su único compañero de juegos. Mira, figura. Gerarda, por favor, sirva mi whisky. Sí, señor. Escuche a esta vieja, señor. ¿Qué hay, Gerarda? A mí a lo mejor me inventaron. Porque los burros no pueden subir escaleras ni cocinar. ¿Y a qué viene todo eso? No siga mezquinando la nalga a la jeringa. Empezó mal. ¿Qué hice? Pregunte más bien. ¿Qué no hizo? Casi nada. Andrea aprendió a dibujar las letras para escribirle a usted. Le confieso que regresé pensando que Andrea puede ser mi salvación. No sea que por salvarse usted la hunda a ella. Sería la segunda, ¿no? Usted sabe que yo no digo cosas torcidas, señor. Perdóneme, pero usted tiene más vueltas que una oreja. Andrea es así de lisita. Igual que esta tierra, abierta a los cuatro rumbos. Esta tierra me rechaza. Verdad de Dios que es al revés. Yo se lo digo. Porque conozco a esta Santa Cruz, que me recibió con los brazos abiertos. La cosa es del agua. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? No. No te quedes. ¡Andrea! ¡Vamos! Se hace tarde. Espera, yo quiero comprar unos lápices de colores. En mi escritorio hay docenas. No importa, a mí me gusta no quedarse así. Mmm, Andrea, noto que estás tratando de demorar la vuelta con muchos pretextos. Decime, ¿tu papá te dio permiso para venir? No se lo pedí. Te dije que nunca dejaras de hacerlo. Venía con vos, abuelito. Vos me mandás a mí. Mientras no estaba su papá, sí. Ahora la manda a él. En cuanto llegue, le pide perdón, ¿eh? Y ahora, vamos, vamos. Póngase el ponchito que hace frío. Yo no tengo frío. Me parece que te estás poniendo viejo, abuelito. Atrevida. 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 Vaya, allá está su padre. Cumpla con lo que le dije. Andrea. Me asustaste. ¿Qué haces aquí? Vine para pedirte perdón. ¿Por qué? No te pedí permiso para salir. Siempre tenés mi permiso. Pero me gustaría que me avisaras. ¿Cómo te fue? Zarafate es muy lindo. Hay gente, negocios, mucha luz. Es un pueblo chico. El mundo está lleno de lugares y ciudades muy divertidos que te van a gustar mucho más. A mí estos lugares me gustan más que nada en el mundo. Es que no conoces otros. Ah, pero mi abuela Gerarda sí. Gerarda no sabe nada de nada. No tenés que hacerle caso a esa mujer. Abuelito dice que no hay nadie como Gerarda para calcular la llegada del deshielo, la aparición de las ovejas y un montón de cosas más. ¿Aparición de las ovejas? Pero mire qué manera de hablar para una niña. A vos te educaron a lo varón, a lo mujerona de campo. Pero sos una niña. Habrá que cambiar todo esto lejos de aquí. Vamos. ¿Terminaron de cargar el camión? Sí. Bueno, ya que va a Montedinero, decide a Julio que se llegue hasta la costa. En Cabo Vírgenes, que le entregue de mi parte dos capones al suboficiar Rich. Bueno, andante que se vaya a dormir, me dijo que quería salir bien temprano. Bien, lo ve, señor. Ah, Vicente. Quedaré también esta carpeta. Son las fotos de su... Bien. La banderita. Abuelito. ¿Qué querés, Andrea? Tengo muchas cosas que arreglar. ¿Me dijiste que me quedé con vos, abuelito? Te vas a aburrir. Me quedo quietita. Dibujando. Anda con tu papá. Decirle que te enseñe a manejar esos juguetes tan lindos que te trajo de grupo. Me gusta estar con vos. Dame papel y lápiz. No los tengo a mano, Andrea. No se preocupe. Papel y lápiz. Yo le traigo, señor. Nadie te pidió nada. Y a vos te digo que te vas. Te estás portando pésimamente y no lo voy a tolerar. Vamos. Vájese a su cuarto. Te terminemos, Gerarda. Está haciendo una herejía con la criatura. Tiene que querer a su padre. Eso no se impone. Tiene que quererlo por dos motivos. Primero, para que no se pierda la única oportunidad de que no la saque de nuestro lado. Sería capaz. Está en su derecho. Y el otro motivo es que Eduardo tiene más años que vos y que yo para brindarle a Andrea. Acuérdese lo que le digo. Si sigue usted tratándola así, la criatura le perderá el cariño que le tiene. ¿Cree que no lo sé? ¿Pensás que no se me rompe el corazón? Creí que todo iba a resolverse naturalmente. Sin sobresaltos. Él no sabe comportarse. La asusta. Ya vio como el angelito hizo todo lo posible. Y ahora usted remata la cosa. Ay, si la niña tuviera madre. Pero está solita en el mundo. ¡Shh! Permiso. Adelante. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, señor. Sirva mi café, por favor. Se lo estaba haciendo o no, señor. Don Esteban, tengo que hablar con usted. Yo también. Sí, pase. Podrá retirarte, Gerardo. Sí, señor. Ya están en regla todos los papeles referentes a la herencia de Rosa. Y el final de mi tutela sobre Andrea. No es de eso que quiero hablarle. ¿Sabe que desde hace algún tiempo Andrea ya no me dice más papá? ¿Tampoco se dio cuenta que la primera vez que tropecé con ella gritó papito, llamándola a usted? Ahora que me lo decís, me acuerdo. No lo había hecho nunca. Es raro. Para que se terminen estas cosas raras. Y Andrea se críe como es debido. Pienso llevármela. Alejarla de una vez por todas. Andrea. ¿Quieres algo? No, no. Quería darle las buenas noches a papá. Gracias, hijita. Que descanses. Buenas noches, abuelo. Buenas noches. Bueno, vas a dormir. Perdóneme, don Esteban. No hay nada que perdonar. Los dos queremos la felicidad de Andrea. Tenemos que estar unidos por ella. Y por la memoria de Rosa. Perdóneme, no hay nada que perdonar. 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 Gracias. 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 ¿Qué decís? Ah, que te gustaría ver a mamá. A mí también me gustaría verla. ¿Cómo? Ya sé que llevamos con ella. Pero eso fue antes de que yo llegara. Después fui yo a su muñequita. ¿Sabes? Cuando nos pasamos con ella se va a poner muy, muy contenta. Sí, te escucho. Tenés sueño, dormimos un poquito. Bueno, pero la que se despierta primero le avisa a la otra. En cuanto seguimos al lado. ¿Eh? ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormido? ¿Y la churrasqueada no la contás? Me imaginaba. Pon el bolso atrás. No, no, vení. Tréelo aquí adelante con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormido? ¿Y la churrasqueada no la contás? Tréelo aquí adelante con nosotros. No. Señor. ¿Qué pasa? La niña Andrea no está en su pieza. Habla más despacio. ¿Cómo que no está? No. ¿Revisaron la casa? Toda. ¿Y los galpones? También. Entonces, mientras me visto hace que se fije en si está su potranca. Si no, está a decirle a Antonio que me ensilla el caballo para seguir el rastro. Mire, si se fue por el sorferro de Dios y le ha ocurrido algo. No le puede pasar nada. Mi Dios lo permita. La niña, hace lo que te dijo. Andá, hazme un favor. No. 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 Vamos. No tenga miedo, bajemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!